El Ecuador es un país megadiverso, reserva de la biodiversidad y servicios ecosistémicos del planeta. La Constitución de la República incorpora tres elementos clave que potencian la visión del país. La naturaleza, las comunidades, las diversas nacionalidades y los derechos asociados a ellas. La República de Corea, a través de la Agencia Internacional de Cooperación de Corea, COICA, promueve el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo. En 2020, COICA presentó la convocatoria abierta de fondos concursables para instituciones del sector público. El equipo de expertos en innovación y biotecnología del Instituto Nacional de Biodiversidad Ecuador, INABIO, participó en la formulación del proyecto, superando las numerosas fases en el exigente proceso de selección, finalmente convirtiéndose en una de las instituciones acreedoras a fondos no reembolsables del Gobierno de la República de Corea.